En un evento transmitido en directo, Tinkooc, director ejecutivo de Apple y varios de sus colaboradores, anunciaron las novedades, algunas de las cuales ya se habían anticipado. El director de cine Steven Spielberg fue el encargado de presentar Apple Televisión Más, un servicio que incluirá contenido de otras plataformas, incluyendo ULU y HBO, así como contenido original encargado por Apple. Entre esos contenidos originales habrá producciones con estrellas como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Hassan Momoa, quienes participaron como presentadores del evento de lanzamiento. La Apple Card fue creada en alianza con Goldman Sachs y Mastercard, y promete una serie de beneficios como recompensas en efectivo, extractos bancarios más fáciles de entender y un registro de los gastos semanales y mensuales. Para los fanáticos de los videojuegos, Apple anunció Arcade, una nueva pestaña dentro de la App Store, en que la que los jugadores podrán suscribirse a un servicio que ofrecerá más de 100 títulos exclusivos, que también estarán disponibles sin conexión a Internet. La firma también presentó Apple News Más, una nueva pestaña dentro de la App Apple News, dentro de la cual estarán disponibles más de 300 publicaciones, entre las que se cuentan The New Yorker, Esquire, National Geographic y Rolling Stone. ¡Gracias por ver el video!